Hola, mis amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Lo que hacemos en este breve programa es volver a algún texto del domingo pasado en su lengua original, es decir, en griego, y a través de alguna sencilla melodía, tratamos de hacer más nuestro ese texto. Tratamos de apropiarnos la palabra de Dios, porque fue palabra dada para nuestra salvación. En esta ocasión, tú recuerdas que el texto que teníamos el domingo pasado fue tomado del capítulo número 13 de San Lucas, y el versículo en el que nos vamos a centrar es el versículo que está exactamente al final de ese pasaje, es decir, Lucas 13, 30. Pero primero, hagamos una pequeña oración y damos al Señor esa gracia del Espíritu. Yo estoy feliz porque veo que cada semana cientos de personas miran este sencillo programa, y ya ves, es algo tan elemental en cierto sentido, pero también es algo que nos ayuda a ser nuestra y a amar de un modo diferente y más potente la palabra de Dios. Así que hagamos nuestra oración. Pidamos el don del Espíritu Santo con la poderosa intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así que preparados, vamos a nuestro texto. Aquí tenemos, aquí tenemos Lucas 13, 30. Y ahora escucha. Parece casi como un trabalenguas, escúchalo nuevamente. Una vez más. Son palabras de Cristo, palabras de Cristo que están al final de este texto de el Evangelio. Vamos a mirar aquí la transliteración, es decir, cómo estos sonidos se obtienen de un modo muy semejante con los caracteres de nuestra lengua castellana. Fíjate que estas cuatro palabras son prácticamente las que se repiten, ¿no? Eisin, eshatoi, eshontai, protoi, y luego como en otro orden. Pero por ahora vamos a cantar, mira, ya no tienes disculpa, ahí está la transliteración. Bueno, ¿y qué significa eso? Pues ya vemos que el vocabulario no es demasiado complejo. Pero vamos con estas dos palabras, eshatoi. Eshatos quiere decir lo último, lo que va de último. Y protos quiere decir lo que va primero. Por ejemplo, piensa el protagonista, es el que tiene lo primero en la acción, protagonista. O piensa, por ejemplo, un protón. Un protón, pues es la misma idea. Es la primera partícula cargada que se encuentra al estudiar los átomos. Entonces, ese es el protón. Y hay otros que también encontramos con esa misma raíz. Por ejemplo, el protomártir, que es San Esteban, es el primero de los mártires, ¿no? Entonces, eshatos quiere decir último. Eshatoi es el plural, los últimos. Protoi quiere decir los primeros. Los últimos, los primeros. Y luego lo que encontramos aquí es el verbo, eisin. Eisin es son, del verbo eimi, que significa ser, estar, haber. Son últimos. Hoy esuntai protoi. Son últimos los cuales serán primeros. Y luego, y son primeros. Y son primeros los cuales o los que serán últimos. Esa es una palabra muy propia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te animas? Vamos a cantarlo una última vez. Muchos primeros. Muchos que son primeros o muchos que son últimos serán primeros. Y muchos, primero, serán últimos. Son palabras de Cristo que nos invitan a muchas cosas. Nos invitan a reconocer el don de la salvación en personas que a veces no apreciamos. Nos invitan a tener esperanzas y a veces nos sentimos descartados. Nos invitan a evitar la arrogancia que siempre nos puede tentar a todos. Palabras preciosas. Palabras de Cristo. Gracias por estar aquí. Soy Fray Nelson Medina. Y no te olvides que cada semana tenemos este programa que se llama El Repaso. Hasta la próxima. Dios te guarde.